Un macabro hallazgo ha alarmado a la policía en Cipolletti porque en esta pila de escombros encontraron un cráneo y varios huesos humanos. El hallazgo lo hizo un vecino que estaba recorriendo el sector, encontró los huesos y dio aviso a la policía. El hecho es muy llamativo porque en este lugar se están descargando escombros y restos de una obra de asfalto del centro de Cipolletti. Desde ese lugar están haciendo los traslados de tierra, de escombros, hasta este lugar y ahí fue que aparecieron estos huesos. Hubo un intenso trabajo de la policía a la que le costó llegar hasta el lugar donde específicamente estaban estos restos humanos. Hay una investigación abierta para determinar de dónde salieron esos huesos y por qué llegaron hasta este lugar. Como vemos, este es un lugar poco transitado, este es un gran descampado en el que se están arrojando escombros para hacer una elevación del suelo, para luego hacer una obra y aquí fue donde se produjo el hallazgo. Vemos que en este sector hay una verdulería, pero la gente no viene al sector de escombros. Es muy poca la gente que visita el lugar. Evidentemente el hombre estaba caminando por el sector, caminando entre las lomas de escombros y ahí se dio con este macabro hallazgo. Hay muchas hipótesis abiertas. Podría tratarse de huesos que se usen para trabajos médicos, pero esa información no está confirmada. El dato es que el hallazgo ha alarmado a muchos, por eso se esperan definiciones cuanto antes para saber de dónde llegaron esos restos humanos.